Música Array Allí Allí se vienen por la cancha entonces uno de los clásicos se vienen allí me falta cacalejo estos caballos corren a la distancia de 300 metros de la tarde en el día de hoy ahí se viene el catalejo entonces denle lugar por favor a los caballos ¡Largalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!